Bueno, continuando nuestro paseo por Latinoamérica, volvemos bien al sur del cono sur, en la mano de dos oradores. Una es Evelyn Hayden, que es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, está a cargo de proyectos y programas de Wikimedistas de Uruguay, y va a tener su ponencia junto a Jorge Gemeto, que es consultor de aprendizaje comunitario y educación abierta para Wikimedistas de Uruguay, es codirector del proyecto de cultura digital Ártica Centro Cultural Online, y es miembro de Creative Commons Uruguay. La ponencia que van a llevar a cabo Evelyn y Jorge se denomina El Derecho a un Ambiente Sano en Wikipedia, Wiki por los Derechos Humanos. Evelyn, Jorge, el piso es suyo. Ahora sí. Bueno, entonces, de lo que voy a hablar yo hoy es de una campaña regional, en la que de hecho han participado muchos de los capítulos que estuvieron hablando hoy, participó Wikimedia Colombia, Wikiacción Perú, Wikimedia Argentina, en fin, muchos de los capítulos de América Latina, y esta campaña tiene como objetivo hablar del derecho a un ambiente sano en Wikipedia, con el enfoque de, al menos esto fue durante este año, con el enfoque de la triple crisis planetaria, la crisis de biodiversidad, la crisis climática, y la crisis de contaminación. Siguiente, por favor. Y lo que me interesa, por ahí, volver un poco sobre esta cuestión, que me parece muy importante, es por qué organizamos esta campaña, cuál es la importancia y el impacto de organizar esta clase de actividades dentro de la Wikipedia. Bueno, algo que complementa un poco lo que dijeron Constanza y Carmen, es que la Wikipedia es una de las plataformas más leídas a nivel mundial. Sabemos que está entre los 15 sitios más visitados a nivel mundial, es el único, además de esos 15 sitios más visitados a nivel mundial, que no tiene ánimo de lucro, Wikipedia es mantenida por una fundación sin ánimo de lucro, y ahí, por ejemplo, les pusimos una diapositiva donde mostramos el impacto que efectivamente tienen en términos de visitas todas las wikis durante un año, durante un mes, perdón. No, durante, sí, durante un mes. Son más de 22 billones de visitas. Y si vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva, vamos a ver que la Wikipedia en español, por ejemplo, recibe más de un billón de visitas, creo, a ver si vemos la siguiente, que no me acuerdo los números, ahí va, un billón de visitas en un mes. Y eso, de alguna manera, nos habla del impacto en materia de visitas. Y un poco con el espíritu de tratar de mejorar la información, sí, la siguiente está bien, Cotis, con el espíritu de mejorar la información sobre ambiente y cambio climático, dentro de la Wikipedia, es que se organiza esta campaña de Wiki por los Derechos Humanos, basada en el derecho a un ambiente sano. La campaña se organiza de abril a junio, obviamente se empieza en abril, porque ese es el Día de la Tierra, y termina en junio, porque, bueno, en algún momento hay que terminarla, a pesar de que los y las wikimedistas estemos editando sobre estos temas durante todo el año. Y ahora, si pasamos a la siguiente, una de las... Ah, y perdón, la campaña está organizada por la Fundación Wikimedia y la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y lo otro que nos interesa es como traer un poco en poco esta cuestión del impacto, ¿no? Que si bien, digamos, este impacto global del 22 billones de visitas, un billón de visitas, dice algunas cosas del impacto que tiene Wikipedia, está bueno verlo por temas, ¿no? Y en el caso del cambio climático, sabemos que los artículos que explícitamente hablan sobre temas de cambio climático, reciben aproximadamente esta cantidad de visitas en un año. En la Wikipedia en inglés, sabemos que estos artículos sobre el cambio climático reciben más de 133 millones de visitas en un año, en la Wikipedia en español reciben más de 22 millones de visitas, y en otras Wikipedia reciben aproximadamente 170 millones de visitas. Esto lo que nos da es una idea de la escala de lo que estamos hablando. Por un lado, la gente busca esta información, y además la encuentra dentro de Wikipedia. Y ahí es donde está ese impacto que tenemos en términos de número de visitas, y por eso además es importante que organizemos campañas de mejora de contenido para efectivamente brindarles a esas personas que están buscando esa información, información precisa, de calidad y actualizada sobre temas de cambio climático y sustentabilidad. La siguiente, Coti, por favor. Bueno, y con ese objetivo es que organizamos la campaña regional de WIKI por los Derechos Humanos para tratar de traer un enfoque propio de la región a la campaña. La siguiente. En la Wikipedia en español, por ejemplo, hemos identificado más de 850 temas de alto impacto sobre temas de cambio climático y sustentabilidad. La siguiente, por favor, Coti. La idea de la campaña es, de alguna manera, traer relevancia regional a los temas de cambio climático. Como explicaba Malena hace un rato, muchas veces vemos algunos problemas vinculados al tema de la traducción de artículos, donde se identifican como especies invasoras, especies que en realidad en América del Sur o en América Latina no son invasoras. Tenemos problemas específicos, además, dentro de la región, vinculados a temas ambientales y de cambio climático. Y también tenemos alianzas específicas de la región. La siguiente, por favor, Coti. ¿Y por qué organizar una actividad de estas características? La idea de la campaña es justamente tratar de poner foco en las brechas de información que existen alrededor de estos temas en la Wikipedia en español. Y tratar no solamente de poner foco, sino además de tratar de resolverlo. Entonces, con este objetivo, organizamos un calendario regional de actividades, más un concurso wiki. En total organizamos más de 20 actividades entre caminatas fotográficas, charlas, paneles de sensibilización, cursos virtuales, editatones, entre otras actividades. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí hay algunas fotos de las actividades, como pueden ver, hay una de las fotos que de hecho la sacó Malena. Hicieron un recorrido con la autoridad de la cuenta Matanza-Riachuelo por el riachuelo, y bueno, ahí pudieron sacar varias fotos de cómo estaban justo haciendo la limpieza del río. Hubo charlas en Wikimedia Colombia donde se hizo reparto de semillas. Hubo otras expediciones en Perú, salidas a la naturaleza, y también hubo charlas, como por ejemplo, sobre luchas campesinas y biodiversidad en Wikipedia, sobre evasión de información en cambio climático, entre otras actividades. Hicimos un curso online sobre el tema de cambio climático. No, está bien, Coti, déjala la siguiente. Hicimos un curso online donde explicamos en detalle un poco lo que estamos trayendo en esta charla, sobre cómo informar sobre cambio climático y cuestiones ambientales en Wikipedia, y fue la primera vez que hicimos un curso online sobre este tema. Siguiente. Siguiente. Y bueno, estos fueron los resultados del concurso, del wiki concurso que les comentaba recién, que por eso también nos parece importante, bueno, traer de vuelta el impacto y además traer como un poco la explicación de cuáles fueron los resultados de estos esfuerzos conjuntos en la región. Se editaron más de 3.000 artículos entre todas las actividades que se organizaron. Hubo más de 1.000 artículos nuevos creados, de especies, de temas relevantes a la campaña, como temas vinculados a los derechos ambientales, y hubo más de 250 participantes de distintas regiones de América Latina. Entonces, nos parece interesante como pensar alrededor de estas cuestiones vinculadas al impacto que tienen las plataformas, y también, digamos, los impactos que tiene la organización de estas campañas y actividades de edición. Y bueno, voy a cerrar acá mi charla porque además no tenemos mucho tiempo y me interesa escuchar también a los demás. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Evelyn. Y sí, todavía nos quedan dos charlas más. Así que...